Hola, soy Baring Weillon de Curiosa Biología. ¿Está la ciencia al servicio de los poderosos? En el año 1953, Claire Cameron Patterson descubrió la respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo planteada y a la cual nadie había podido responder. ¿Cuál es la edad de la Tierra? Lo descubrió midiendo la degradación del uranio a plomo. Ese descubrimiento le sirvió para recibir gran reconocimiento y, por tanto, financiación. Pero al continuar con sus investigaciones, encontró otra cosa que no se había planteado antes. Y es que la ciencia a veces funciona así. Investigas una cosa y descubres otra que no tiene nada que ver. Lo que Patterson descubrió era que la cantidad de plomo que había en el ambiente, en la atmósfera, en ese momento, era extraordinariamente elevada. En algunas ocasiones llegó a referirse a ella como disparatada. Patterson conocía perfectamente los efectos devastadores que tiene el plomo en la salud y no fue difícil deducir por qué motivo, en menos de 100 años, la cantidad de plomo en la atmósfera se había multiplicado por mil. Y es que el plomo se utilizaba en la gasolina como antidetonante. Eso le supuso graves problemas. La gran industria del petróleo en aquellos momentos era una de las más importantes y Patterson sufrió sus amenazas y un fuerte desprestigio a consecuencia de ello. Pero las conclusiones de Patterson eran sólidas y si bien las empresas automovilísticas y las petroleras dedicaron muchísimo dinero, contrataron a sus propios científicos y médicos para contrarrestar las tesis de Patterson, la realidad es muy tozuda y todos los estudios que sacaban desde las petroleras tenían graves deficiencias y en ocasiones incluso claras muestras de manipulación. Durante 25 años Patterson estuvo lidiando contra la industria, pero la Agencia de Protección del Medio Ambiente terminó por dar la razón a quien la tenía. En 1973 se dictaminó la reducción progresiva de plomo en los combustibles, proceso que tardó 13 años en llevarse a cabo. Los niños de hoy en día, a pesar de los sucios intereses de la industria, tienen menos de la mitad del plomo en sus organismos que sus padres. Un caso de similar suciedad fue el del tabaco. La industria del tabaco manipuló la investigación durante décadas intentando desviar la atención de los efectos dañinos de fumar. En realidad, las primeras demostraciones que asociaban el tabaquismo con ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades comenzaron en la década de los años 30. En aquella época los científicos ya empezaban a alertar sobre los daños del consumo de tabaco, pero la industria tabacalera era fuerte y poderosa y tenía mucha influencia sobre las administraciones públicas. Se hizo el silencio. Imágenes publicitarias que incluían fotografías de supuestos médicos fumando comenzaron a surgir y copar los medios. Y supuestas investigaciones comenzaron a surgir desmintiendo los supuestos riesgos del tabaco. El estudio más importante al que solían hacer referencia las principales empresas del sector decían que era uno desarrollado por tres instituciones independientes y que incluía a 113.597 médicos, en nada menos. En realidad, el estudio no fue independiente, ni mucho menos. Fue llevado a cabo por la agencia de publicidad William Etsy Company y los médicos que respondieron en el estudio recibieron cartones de tabaco como compensación por la participación. Otros muchos supuestos estudios empezaron a hacerse notorios, pero la mayor parte de ellos ni siquiera eran verdaderos estudios científicos, sino artículos, sí, muchos de ellos escritos por científicos también, pero que no seguían el método científico ni se publicaron nunca en revistas revisadas por pares. Pero el mayor problema aquí fue el respaldo de algunas sociedades científicas. Respaldo que no estaba basado en las pruebas científicas, sino en el dinero. Pero ni siquiera ese respaldo pudo vencer a la realidad. Menos de 20 años después de las primeras advertencias, esto es a mediados de los años 50, la presión de la comunidad científica y de los medios de comunicación era ya tan fuerte que la industria tabacalera tuvo que enfrentarse a la opinión pública. Desde entonces, esta industria ha ido reculando ante la frontal oposición del conocimiento científico. En los años 50 pasaron de negar el daño del tabaco a simplemente plantear dudas sobre dicho daño. En los años 80 discutían ya no el impacto del tabaco sobre los fumadores activos, sino sobre los fumadores pasivos. Algo que la ciencia también ha dejado claro. La historia del tabaco consiguió silenciar a la ciencia no más de 20 años. Sin embargo, y a su sombra, creció una nueva manipulación mucho más reciente, la del azúcar. El azúcar es un alimento y cuando está integrado en la fruta y en la verdura no tiene ningún problema. Es cuando el azúcar está libre, cuando presenta riesgos. Esto incluye zumos, incluso los que se exprimen en casa, miel y cualquier producto que tenga azúcares añadidos. Ese conocimiento tampoco es nuevo, pero sí que ha tenido el mismo tipo de presión desde la industria. De hecho, la historia del azúcar parece llevar los mismos pasos que llevó la del tabaco, solo que con varias décadas de retraso. Empresas que contratan a científicos para decir mentiras o medias verdades, esculpando al azúcar de los problemas que causa, pero sin tener pruebas que respalden dichas afirmaciones, estaban hace unos años a la orden del día. Incluso llegaron a financiarse estudios sobre enzimas que destruyeran la placa dental o vacunas que pudieran prevenir la caída de los dientes con tal de desviar la atención de la comunidad científica y de los gobiernos para evitar limitar el consumo de azúcar. Sin embargo, cuando hablamos de la ciencia al servicio de los poderosos, hay un caso más que reciente que ha llamado mucho la atención. Hace no mucho, los directores de un imperio petrolero de los Estados Unidos, Charles y David Koch, decidieron financiar un estudio con el fin de que se les diera la razón. Su premisa, que la sanidad privada era más barata y eficiente que la sanidad pública. El responsable del estudio fue el ultraconservador Mercatus Center de la Universidad George Mason de Virginia. Pero el informe publicado por el Mercatus Center ha resultado ser extraño. Envuelven los resultados en una densa maraña terminológica, probablemente porque no estén satisfechos con esos resultados. Pero cuando lees los datos en limpio, la conclusión que se extrae es que la sanidad pública, en concreto el modelo de Estados Unidos, el denominado Medicare for All, resulta ser una verdadera ganga. Matt Bruning, uno de los investigadores responsables, nos indica que con el Medical for All conseguimos, y cito, asegurar a cada persona de este país, eliminamos el coste compartido, joder la puta sirena. La ciencia es imperfecta y también es constructiva. Hay ocasiones en que se equivoca. A veces se no tiene respuestas y a veces esas respuestas van en contra de los intereses de personas que son muy importantes e influyentes. Quien tiene el dinero siempre intentará poner la ciencia a su favor, pero la realidad, como he dicho, es tozuda y no se doblega por dinero, por mucho dinero que tengas. Una de las mejores cosas que tiene la ciencia es que puede replicarse, reproducirse y gracias a ello se corrige a sí misma. Incluso cuando una industria tan poderosa como la del petróleo, la del tabaco, la del azúcar o la de la sanidad privada estadounidense, intenta silenciar los resultados o tergiversarlos para volverlos a su favor, su éxito siempre es limitado. Limitado en el tiempo y tarde o temprano aparecerá un Patterson que mostrará la realidad mediante estudios serios y sólidos y conclusiones tan fuertes que dejarán a los que defienden la postura contraria como los charlatanes que son. Así que la próxima vez que vayáis a decir a alguien que está comprado por tal o cual industria, recordad el plomo de la gasolina, recordad el tabaco, recordad el azúcar y recordad que la ciencia, la de verdad, arroja los resultados que hay, beneficien o no a la persona que tenga el dinero. Un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima.